Amigos Invisibles, aquí estamos de vuelta, mi nombre es Rodros Pedales, todas las buenas vibras para cada uno de ustedes Bueno, en este video de Chris Bonsted, se me vino a la mente hacer esta publicación porque en la cuenta de Vice and Trials Una persona que diseña fotografías, pudimos decirlo de esa manera, aunque la que hacía en el comentario alguien dijo Oye, tremenda publicación o tremenda fotografía hecha con lo que llama inteligencia artificial El tipo dijo que no, que eso fue hecho por él Ahorita con la inteligencia artificial se hacen bastantes cosas interesantes, no sé de dónde va el futuro tecnológico Pero va a llegar un momento que muchas personas estarán hablando aquí así como estoy hablando yo Y no vamos a saber si es alguien real Eso viene, en el caso de Chris Bonsted Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco estatuillas Se dice, será porque, por cierto, yo no sé si aquí abajo fue donde yo lo vi, yo creo que sí Porque ya se viene hablando, aquí dicen seis Pero por aquí, por aquí, por aquí abajo, creo que me da la impresión, sí Entonces él tiene planes de ganar nueve Se pregunta a la persona Le digo lo siguiente ¿Qué es lo que pasa con lo que podemos llamar nosotros esas nueve estatuillas? No son las mismas, amigos Ya Chris debe estar un poquito medio aburrido de competir Amigos, el problema aquí es que no son las mismas estatuillas El problema radica en el récord que no se ha podido romper Posiblemente no se rompa por un largo, pero muy largo tiempo No sabemos cuántos años van a transcurrir para que eso pueda ocurrir De ocho Mister Olimpias Pero los ocho Mister Olimpias es el sando de la categoría abierta Las demás categorías, amigos, lamentablemente, como son categorías alternas a lo que es la categoría principal No cuenta Por eso es que ustedes ven que las cinco estatuillas que tiene Chris Bonset, por cierto Aquí no le puedo dar ampliación Ustedes pueden ir a la cuenta Bison Trice Se escribe Bison Trice Es como decir bíceps y tríceps Bison Trice B-I-S-A-N-D-R-I-S Para que puedan ampliar y ver la estatuilla Porque yo estoy tratando de buscarla en Google Y no me sale la estatuilla individual Trate de buscar información porque es parecida a la estatuilla Tiene una pose como la que hacía Francis Benfato Vamos a ver si lo conseguimos por aquí Bueno, muchos de ustedes deben conocer a Francis Benfato Solo chicos, posiblemente esta nueva generación Que tenga en este momento 16, 17 años Posiblemente no sepan quién es Francis Benfato Amigos, aquí tiene la ícono pose de Francis Benfato Es muy parecida a lo que es el trofeo del Classic Physique De todas maneras, por si mi pantalla está tapándolo Ustedes pueden venir a la cuenta de Francis Benfato Si lo quieren seguir Es un culturista entre los finales de los 80 Principio de los 90 Francis Benfato Se escribe F-R-A-N-T-I-S B-E-N-F-A-T-T-O Francis Benfato Eso es lo que les estaba diciendo yo, amigos Ustedes buscan en Google Información sobre el origen o la historia De este trofeo Del Classic Physique Y no hay información lamentablemente Es lo que les puede estar pasando por la cabeza a Chris Bonsted Matarme yo Con tantas platas que hago Fuera del culturismo Para ganar nueve campeonatos ¿Qué me va a quedar de ellos? Cuando esos nueve campeonatos No lo van a sumar con los de la categoría abierta El mismo Chris lo ha dicho Le han preguntado varias veces Si él quisiese en algún momento Le ha pasado por la cabeza Compitir en la categoría abierta Él dice que no Porque es bastante complicado Tanto así que él Se hizo profesional en la categoría abierta Amigos Y sin embargo Nunca compitió en la categoría abierta Se lanzó de una sola vez Al Classic Physique Si nosotros nos vamos a la otra categoría Aquí tenemos el Memphis Physique Tampoco Dan un trofeo Como el Sando Dan es una copa parecida a esas copas Que por cierto es bonita, amigos Pero no es un Sando Es una copa parecida A la que les dan a los corredores De Fórmula 1 Si nos vamos a lo que es La categoría 212 libras Aquí tenemos el trofeo Es muy parecido al trofeo Del Memphis Physique En la categoría 212 libras Esto fue el campeonato número 6 De Flex Lewis Él ganó 7 Pero es lo que yo les digo, amigos Estoy seguro que una de las cosas Por qué Flex Lewis se retiró Es eso Aparentemente Flex Lewis Tiene 21 campeonatos ganados En la categoría 212 libras No sé si falta uno O le agregaron uno Recuerden que eso es en Wikipedia No tiene el candadito Donde uno puede estar seguro De que la información es veraz Lo cierto es que puede ser Que sea menos Puede ser que sea más Pero dice 21 Todavía 21 Posicionaría a Flex Lewis Como el cuarto competidor Con más triunfos profesionales En toda la historia del culturismo Pero no lo contabilizan Con la categoría abierta Porque es categoría 212 libras Siempre la gente va a decir Bueno, no son los mismos competidores No es la misma competitividad Es otra categoría No puede unirse con la categoría abierta Tampoco lo unen con la categoría abierta El tercer competidor Son cuatro competidores Que han podido pasar De los 20 triunfos En la categoría abierta El primero es Dexter Jackson El segundo es Ronnie Coleman El tercero es Kevin LeBroni Y el cuarto es Vince Taylor Allí no está metido Flex Lewis Ya le expliqué por qué Lamentablemente así se mueve Esto del culturismo Y por eso es una de las cosas Que yo dudo Aunque el uno Cris ya lo ha dicho Amigos Él no está interesado En marcar un récord De ganar nueve Mister Olimpias No, ahora sí Por eso yo dudo Que Cris Bones Se pueda Ok Por eso es que yo dudo Que Cris Bones Se pueda tener Ay Ay Por eso es que yo dudo Que Cris Bones Tenga el interés De querer romper Un récord De nueve Mister Olimpias Consecutivos Bueno Ya sí Por eso es que yo dudo Que Cris Bones Pueda tener el interés De querer ganar Nueve Mister Olimpias Lo cierto que esta fotografía Y ustedes bien saben Que soy de Cris Bones Antes del Mister Olimpias Recuerden que hoy día Ya Cris tiene Menos cabello Porque se hizo un injerto Aquí para poder Tener lo que llaman En inglés Hairline Ya no sé Como se llama Es un español Amigos Para sacarse la línea Aquí Por cierto Yo hice esta publicación En mi cuenta En Instagram Donde hice un Photoshop Con el trofeo Sando Y pregunté Si ustedes creen Que Cris Bones Merece un Sando Y si ustedes creen Que algún día En la categoría Classic Physique Se otorgue este trofeo De momento No es así Se despide Como siempre Robros pedales Con la señal de costumbre Paz y amor Que el universo Los ilumine Hasta luego This is the emergency Broadcast system This is not a test Repeat This is not a test Stay tuned For further instructions